Hola a todos, hoy os traemos un vídeo con las especificaciones técnicas de los calcetines, en este caso la línea de stands bajo el eslogan anatomy que se ajustan perfectamente al pie. Este en concreto es de la firma de James Harden y lleva la amortiguación más alta de las tres posibles que tiene. Hay tres tipos de amortiguaciones, baja, media y alta. En este caso traemos la amortiguación más alta que hay. Los tres tipos llevan refuerzo delantero para las frenadas, los impactos, que no te moleste nada. No lleva ningún tipo de costura, solo lleva esta delantera que recibe el nombre de iGore Sim y todo el tejido de color gris es mesh para que el calcetín transpire mucho más. Lleva estos refuerzos que en este caso están en color rojo para recibir mejor los impactos y que el calcetín no se mueva de su sitio. Muchas veces, no sé si os habrá pasado a vosotros que habéis tenido ampollas y le habéis echado la culpa a los zapatos, pero muchas veces es por el calcetín. Este ayuda a que no tengamos ningún tipo de rozadura. En cuanto a los detalles estéticos, como este calcetín va bajo la firma de Harden, lleva el 13 en la parte trasera y la firma en la puntera del calcetín. Bueno, espero que os haya servido la información de este vídeo. Dadle like y suscribiros. ¡Hasta la próxima!